Vamos a hablar acerca de cómo conocer mujeres. Si te da miedo al acercarte a una mujer, en esta sección voy a enseñarte a tener confianza en ti mismo, para tener una buena relación. Antes de empezar, quiero decirte en qué lugares puedes conocer mujeres. Las librerías es un buen ejemplo. Espera por alguna mujer bonita solo 20 minutos, no más. Sal y ve a otro lugar, o si prefieres, quédate en la librería, a leer un libro un par de horas, y cuando veas que llegue una linda chica, acércate y háblale. En las librerías puedes averiguar más fácil qué es lo que busca una mujer. Por ejemplo, una mujer que lee mucho sobre historias fantásticas o sexualidad, está buscando algo acerca de romance. Si una mujer lee algo sobre New Age, es obvio, ella es una mujer de mente libre. Otro lugar es un café. Sal a tomar un café para leer o estudiar, en lugar de esperar por una mujer bonita. Cuando una mujer entra y te gusta, háblale. Sal a tomar un café. Sal a tomar un café. Sal a tomar un café. Sal a tomar un café.